Bueno, acá hay un puestito. Vamos a liberarlo. Este puestito... Bueno, va a activar toda. Corre pequeña, hace libre. Ya lo vamos a dar. Bueno, ya nos recontravieron igual. Ya ese da la mierda el arco, ¿no? Y ese es nuestro o para ello? No, para ello. Oh shit. Tenemos que hacer acá todo, bro. Ya era, que arco, bro. Ah, ah, no. Zigzag, 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 zigzag. No me pegan, zigzag y no me pegan. Puede entrar a la casa, entra a la casa, entra a la casa. Acá, acá, se entra, acá, se entra. ¿Qué? Hay un oso acá. Ahí están los liberados, los liberados. ¡Oso! ¡Oso! ¡Ah! ¡Acá está! Dios, amigo, ¿qué? Esa arma que tenés vos. ¡Ah, ah, ah! ¡Los, papi! ¡Qué épico! ¡Abre las puertas, los oso! Amigo, yo tenía una vuelta y a mí me van a coger vos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué culiado el oso, boludo! Amigo, fue un cagazo. Lo vi al oso corriendo hacia mí en primera persona.